entre Águila y Zapriza desde Costa Rica, de cara a esta liga con CACAF. Les pregunto, ¿ventaja o no ventaja para el Águila el arrancar la serie de visita? De acuerdo al once, que de hecho se lo estoy compartiendo en producción, bueno, primero, para mí, no sé qué vas a pensar, vos, Manolo, fuiste futbolista, yo no. Arrancar de visita no es una ventaja. Para mí no es una ventaja. Para mí sí es. Para mí yo creo que sí, sí es una ventaja. O sea, a ver, hablemos de qué significa ser visitante en el Estadio Zapriza en Costa Rica. Es un estadio en el que la afición está exageradamente cerca, no es un estadio tan imponente. No, no es muy grande. No es grande, pero sí la afición está muy cerca, la afición sí se pone de acuerdo para cantar, la afición sí se hace sentir, es un ambiente bonito. Yo que podría decirle a los muchachos es que salgan y disfruten este tipo de partidos. ¿Jugó ACI, Manolo? Sí, jugué tres partidos y dos de ellos fueron de eliminatoria, uno lo empatamos y otro lo perdimos 1-0, ambos a nivel de selección. Es un estadio muy bonito, en aquel entonces era cancha sintética, era césped sintético, ahorita el estadio tiene un nivel bastante, bastante remodelado, tiene un nivel, yo podría decir que un nivel europeo. Es pasto natural. Es pasto natural y es un estadio muy bonito, es muy bonito. Yo creo que ventaja, yo creo que ventaja porque es cierto que te la terminas jugando aquí en tu estadio, pero también puedes tener el contexto de cómo quedó el marcador y saber qué tanto tienes que venir a arriesgar aquí en tu casa, a donde de cierta manera sí tenés una ventaja. Un poco de lo que se vio de San Carlos anoche ante el Tecla, ¿no? Sí, pero creo que aquí el punto es que te puede convenir si la serie es pareja. Exacto. Pero si la serie no es pareja, que es el caso, te mete tres goles y prácticamente te deja liquidada, anímicamente te mata. Bueno, pero obviamente el hecho de que entras como el equipo inferior, ¿no? En este caso, Zapriza entra como el amplio candidato a llevarse este partido esta noche. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? 11 a 1 están las casas de apuestas. Bueno, imagínate. Dicho eso, entonces, al saber que estás... 11 a 1 las posibilidades, perdón. Sí, no 11 a 1 marcador. No resultado 11 a 1, no. Aclarar eso. Al reconocer que entras en ese nivel de desventaja y que vas a poder concluir la serie en San Miguel la próxima semana, pues tu planteamiento va a ser distinto, ¿no? Vas a aguardar un poco de cero. Águila sale prácticamente de la misma manera que jugó el fin de semana. La única variante es Mira por Castillo. Sí, que entra como titular. El Castillo se lesionó. Y son jugadores diferentes. Mira, es mucho más defensivo que Fernández, ¿no? Son jugadores totalmente para planteamientos diferentes. Pero yo sí me quedo con lo que mencionaba Hernán. Para mí, en una serie de eliminación, con ida y vuelta, depende del rival. Porque te conviene más, por ejemplo, a sentarte en tu casa, pienso yo, en un primer partido contra Zapriza, intentar sacar un cero a cero y convencerte de que puedes hacerlo en una cancha rival, que llevarte una sorpresa o un resultado de 3-4 en contra y tener que venir de dar vuelta a casa. Pero le metes presión al equipo, en este caso, le hubieran metido presión a San Carlos. Pero tomamos el ejemplo de anoche. Santa Tecla, 0-0 ante San Carlos. Van a ir a definir la serie allá en Costa Rica. ¿Quién tiene la presión? ¿San Carlos? Exacto. Es que San Carlos va a tener la presión porque es el candidato. Claro. Y porque está jugando de local. Bueno, pero eso puede ser una ventaja, ¿no? Se va a tener que ofrecer un poquito más. ¿Tú preferís salir a buscar algo? ¿Tú entonces preferís jugar ese 0-0, el partido de vuelta, lo preferís jugar de visita versus en casa? Por eso usted decía, cuando la serie es un pareja, quizás cerrar en casa está bien. Pero cuando no hay series parejas, cuando la diferencia es demasiado con el rival, creo que... Para ti esta no es una serie pareja. No, no. Y la de anoche, yo creo que eso podría contestar un poco. Es un buen parámetro. La de anoche era una serie pareja para nosotros. Para mí seguía siendo candidato a San Carlos anoche. Y terminar el partido 0-0 no está del todo mal. Si bien es cierto, vienen, te empatan, pero no te anotan como local. Entonces, un 1-1 de visita también te clasifica. Por eso mismo, la tesis de Diego y la mía se refuerza con esa situación. Porque comenzó Santa Tecla de local y va a ir allá con la presión que va a tener el Santoro. Hay un convencimiento de Santa Tecla de se le puede sacar un 0-0 y, ¿por qué no? Un 1-0, que con eso clasificas. Con un 1-1. Cualquier empate. Claro, cualquier empate o una victoria leve. Pero, ¿qué te garantiza que yendo primero allá y conociendo ese terreno, es mi perspectiva y obviamente podemos diferir. Conociendo el terreno, llevándote 3-4, que no estamos diciendo que vaya a pasar, pero que puede ser... Mañana tenemos otro caso, ¿no? Alianza contra el Tauro de Panamá. Juegan acá primero en Cuscatlán y todo mundo le apuesta a que Alianza vaya y liquide la serie de las horas. Pero por la constancia del equipo. Hay diferencias. Alianza acá viene a ser 5 en un partido. Ni Tecla ni Águila han tenido ese tipo de resultados. Y el rival... Obviamente, Águila está debutando. Y el rival es distinto. El rival es panameño. Pero ojo que esa prisa no es que esté también... O sea, sí está segundo en tabla, pero en los últimos partidos se ha dejado escapar varios puntos. Y de no ser porque en la última fecha empató con el Alajuelense, es que medio han... No han sonado las alarmas, pero sí los partidos anteriores los habían perdido. ¿Qué sucedió con Águila antes del partido de este fin de semana pasada? Perdió contra Chalá. Muchas gracias. A ver, ¿cuál debe ser entonces la mayor ventaja de Águila entrando a este partido? Tú mencionas que no es una serie pareja, hay un gran favorito y no es secreto de nadie, que es el Zapriza. ¿Cuál debería de ser la gran ventaja que tiene el Águila entrando a este partido? Obviamente la obligación de Zapriza de ganar. No solamente ganar, sino que tratar de hacerlo por un marcador amplio para venir a un partido más tranquilo. ¿Cuál debe ser la mayor preocupación del Águila entrando a este partido? Ahí sí me doy un poco la vuelta yo. No sé qué tanto Zapriza ha visto Águila como un rival tan débil. Eso le puede generar un problema a Águila, porque se pueden resguardar y pueden entender, no, no podemos arriesgar absolutamente nada porque Zapriza entiende que somos inferiores y en eso te pueden terminar haciendo mucho daño. Yo puedo decirte que sí los clubes ticos, tal vez no tanto a nivel de selección, pero los clubes ticos sí nos ven por sobre el hombro a nuestros equipos, a la Liga Nacional, a la Liga Salvadoreña. Y en ese caso creo que no sé qué tan positivo sea para Zapriza. Para nosotros es positivo eso, que no sepan qué esperar de nosotros es bastante positivo. Yo en este caso, ¿qué haría? Trataría en lo posible de cederle el control de la pelota a Zapriza, porque ellos se sienten obligados a ganarnos y jugar un poco con la desesperación que vayan pasando los minutos y buscar un 0-0 de visitar sería bueno. Y siente que podría funcionar con eso de que el planteamiento está un poco más defensivo con Mira, porque aguantar también que no te marquen tanto, o sea, o que no te marquen con una diferencia tan amplia, en dado caso se llevara la victoria a Zapriza, sería bueno de mantener un marcador corto para aquí poder venir y aprovechar. Es difícil, porque si nos vamos a los numeritos, Águila no compite internacionalmente hace dos años, casi dos años. Y por el otro lado, Carlos Romero es su primera experiencia internacional. Y lo platicamos anoche, la falta de experiencia puede ser un factor a favor al Zapriza sin duda, eso puede venir a influir mucho en esta serie. La media de edad de Zapriza es de 25, 26 años, no es un equipo tan experimentado, sí tiene un entrenador que sí es muy experimentado y tiene jugadores arriba, su único punto de lanza ha jugado en MLS. Entonces, y el partido del fin de semana, en su partido de liga, no se guardó nada, es decir, no le están dando tanta prioridad a este partido, eso te dice mucho. Dice muchísimo, habla volúmenes. Hablábamos al principio del programa, Manuel, sobre los contrastes de estilos, qué tan diferentes son los estilos de un equipo con el otro. Este equipo tico siempre se ha caracterizado por tener calidad en su medio campo, por tener, y muestra de ello es que tiene dos jugadores que siempre han demostrado dotes técnicos maravillosos, como son Cristian Bolaños, como son Michael Barrantes, son jugadores con mucha riqueza técnica, que les encanta tener la pelota, que van a intentar en lo posible recibir a las espaldas de, en este caso, no sé si Bachi Huila como contención. No, no, no. ¿Puedo leer la alineación? Adelante. ¿Quién es? Benji Villalobos, Andrés Quejada, Ronald Rodríguez, Edwin Lazo, Marlon Trejo, línea de cuatro, Freddy Espinosa como contención, entendería, porque sí jugó también el fin de semana. Correcto. Edgardo Mira, Santos Ortiz, Diego Coca, Vergés y Javier Lescano. Sí. Mira, la defensa me suena una línea, creo que de las más fuertes, si no la más fuerte de Águila. Tres de ellos han venido siendo constantes en el torneo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa prisa? ¿Qué debería hacer Águila? Es recortar ese espacio entre el cinco, entre líneas, entre su volantía y su defensa. Pero Manolo, en ese tema, quienes son expertos en ese relevo, son los dos que están en el banquillo. Sí. Rugami Chihuila, Espinosa es más un comodín. Cuando se le necesita ahí, se le utiliza ahí, pero Espinosa, si lo pones de lateral, te juega de lateral, si lo pones de central, te juega de central, es un 7 siempre. Por ejemplo, ahí tenemos la definición del Zapriza. ¿Qué es la cara del Zapriza? Aaron Cruz, Christian Bolaños, Michael Barrantes. Aparece Johan Vanegas, Randa Leal, Marvin Angulo, Michael Barrantes, Ricardo Blanco, Manfred Ugalde, Luis José Hernández, J. Fona Haden y Aubrey David. Este Johan Vanegas es el que ha jugado en MLS, él tiene, es el único punta de lanza que presentan normalmente en la liga local. Es de tenerle cuidado, sí, aunque creo que no es algo de que hay que temerle tampoco. ¿Y Christian Bolaños? Christian Bolaños, sí. Christian Bolaños. Con la cara a él. Ok, tú mencionas la fortaleza del medio campo de Zapriza, ¿en qué parte de la cancha se termina definiendo el partido esta noche? En la defensiva de Águila. En la defensiva. Porque hay un aspecto que Águila no tenía en otros torneos y es un central que es su capitán, Andrés Quejada. Y siempre yo soy del equipo Andrés Quejada. Me parece un tremendo central. La defensa se entiende bien. Tienen dos jugadores en el centro que lo hacen perfectamente. Vamos a ver cómo se acopla el resto porque va a ser un partido donde Águila va a tener que defender bastante. Vamos a ver cómo se... Rapidito, tengo 10 segundos. ¿Algún punto vulnerable de esta Zapriza? Debería ser el contragolpe. Debería ser cómo están parados a la hora de perder la pelota en campo rival. Ok, muy bien. Ya nos vamos contigo. Pasamos a...